Para evitar chocar a un automóvil que se le atravesó, el conductor de un trailer se estrelló contra las faldas del cerro de tránsito pesado de Zacatecas, cerca del puente de la comunidad El Orito, la noche de este miércoles. La unidad de la empresa Galvo, marcada con el número económico 16, quedó a un costado de la carretera y tuvo que ser retirada por una grúa. El conductor resultó ileso. El chofer iba de regreso a Torreón, Coahuila, luego de dejar una carga en Guadalajara. De acuerdo con la versión que dio a los policías federales, al esquivar el auto, se le metió y tuvo que dar un volantazo. Debido a la humedad de la cinta asfáltica por la lluvia, el trailer se patinó y no pudo evitar chocar contra el cerro. México Explorer